buenas noches chicos buenas noches acá en uruguay nuevamente bienvenidos al uruguay estamos por carrasco carrasco montevideo por la zona de avenida italia y avenida del sol en carrasco zona zona de la escuela italiana esquina martín tedi vamos a hacer unas tomas todo por avenida italia en la noche de montevideo el cuento son 8 y 40 tenemos 12 grados de temperatura noche tranquila y apacible en montevideo estamos en esquina general frelch así estamos en esta parte de avenida italia toda arreglada y mal arreglada por eso estamos a los años ustedes por ahí no lo toman mucho las cámaras no lo van a ver porque este vídeo va a edición y se le va a quitar el movimiento pero si no sería imposible que puedan ver la pantalla bien con los movimientos de las calles todas arregladas bueno continuamos por zona de carrasco vamos transitando despacito despacito por carrasco una noche fría y tranquila en esta noche de montevideo en uruguay nuevamente bienvenidos a uruguay los que no son de uruguay y quieran conocer uruguay ahí tenemos un termómetro un termómetro ahí según ahí 20 34 dice 10 grados de temperatura el auto me marca 12 estamos esquina santa mónica bienvenidos a los que quieren mirar el vídeo de uruguay y no están en uruguay quieren conocer algo de uruguay este es el momento chicos estamos estamos por el barrio de carrasco barrio residencial de gente de alto poder adquisitivo estamos en la noche y la iluminación no es muy buena no se nota porque son casas todas tipo jalé todas tipo mansiones y acá hubo un accidente está la policía no se que habrá pasado a ver si sí 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 ahí tenés una policía un tránsito parando ahí en el medio del dulevar en el medio del cantero no se puede abrir también nosotros continuamos acá estamos en esquina las castellanas abre detalle en las castellanas ahora esquina cooper estamos acercándonos al shopping portones portones de carranco bueno les voy a decir a los que les gusta bardear por interno y insultarme porque dicen que es mi de Uruguay les explico una cosa yo soy grugayo también vivo en la Argentina o sea que si yo quiero criticar en Uruguay tengo todo el derecho a criticar en Uruguay si algo veo mal lo critico así como critico en la Argentina cuando algo está mal así que espero que no les moleste y si les molesta lo lamento acá estamos pasando por LATU centro de convenciones que es centro de convenciones el LATU tecnológico del Uruguay bueno continuamos acá estamos en esquina Boloña Italia y Boloña por la puerta de automac de Mcdonalds este es el shopping portones shopping que tenemos ahí en el supermercado de Boto tenemos a la par otro coche de Buenos Aires nosotros continuamos esta intersección que viene acá es esquina Bolivia ahí está la estación de servicio DISA acá acá estamos ya por los barrios de Montevideo esto vendría a ser zona de Punta Gorda mano izquierda sería Punta Gorda acá acá tenemos las automotoras las automotoras de autos que están en Ordel y Avenida Italia la seccional 14 de policía y el comienzo del parque Rivera parque Rivera comienza acá al lado de la seccional 14 ahí se ve que está bajando una vía no se si se nota miren para el cielo chicos ahí se ve un avión que está bajando una vía bajando lentamente que va al aeropuerto de Carrasco ahí se ve lentamente que está bajando y se ven todas las luces bueno esta esquina es Zunfeld Alberto Zunfeld esta esquina fue Pedro Ocosio y esta otra que viene es Gallinae bueno vamos a hacer la bajadita que es donde comienza Malvin por Habanilla Italia que es pasando Gallinal la bajadita de Habanilla Italia vamos a atravesar la parte baja de Habanilla Italia del lado de Malvin miren a lo lejos como están las nubes creo que son nubes de frío no se si se nota acá estamos en la bajada de Habanilla Italia y Tres Cerros yo king me 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 Aquí estamos en la esquina Adrián Troitini Otro coche de Buenos Aires de un lado y otro coche de Buenos Aires del otro Bueno, en esa esquina Eduardo Ferreira estamos La que viene es la intersección con Hipólito Grigoye Estamos en zona Malvigo Acá se ven unos edificios, unas torres nuevas que están edificando a esquina Candelaria Entre Candelaria y Erevan, acá donde había, solía haber una carnicería muy antigua Bueno, las quitaron todas y están edificando Estamos en Héctor Gerona, es la calle que tiene escaleras Es una calle que comienza acá en Avenida Italia que tiene escaleras Es para peatones, no tiene para autos Es con escalera, Héctor Gerona Y esta intersección es Francisco de Caldas Caldas y Abre de Italia Donde está la famosa Cuela Caldas para el Uruguay Bueno, como operan, está bastante tupidito el tráfico Tupidito el tráfico, bastante Miren cómo está Bastante colapsado Igual está ágil, no hay nada atascado Vamos a pasar por el edificio de Plaza Italia El edificio de Los Maurines, mano derecha Y vamos a dar finalizado por acá Acá está Plaza Italia Shopping Mano izquierda Y el edificio de Los Maurines, mano derecha Acá está el edificio de Los Maurines, mano derecha Esquina Alejandro Cork Bueno chicos, estamos como finalizado este video de Uruguay Bienvenidos al Uruguay Los que les gustaba beber Uruguay Y damos como finalizado esta vez Estamos en esquina Mataujo Mataujo y Abre de Italia En Malvin Nuevo Malvin Gracias chicos por suscribirse Por mirar el video Por compartir Y nos vemos en la próxima Chau chau